¿Qué pasaría si alguien de hace 10 años apareciera de la nada, mirara tu teléfono y te dijera ¿Eso es todo lo que hemos logrado? Es una idea loca, ¿verdad? Ahora piensa en esto Si hoy viajaras tú el futuro, a 2035 para ser exactos ¿Qué crees que te dirías a ti mismo al ver los teléfonos de esa época? ¿Te sorprenderías? ¿O te decepcionarías? En 2015 soñábamos con hologramas, pantallas invisibles y tecnología que parecía sacado de una película Algunas cosas las logramos, otras quedaron atrapadas en el mundo de las ideas locas Pero aquí viene lo interesante Estamos en 2025, un momento clave para la tecnología Y la pregunta que realmente importa es ¿Cómo van a ser los teléfonos dentro de 10 años? Hoy vamos a desenterrar esos sueños del pasado Vamos a analizar qué es lo que logramos y qué es lo que no Y luego nos vamos a lanzar a imaginar un futuro tan loco, tan fascinante Que tal vez nosotros mismos nos asustemos con lo que podríamos encontrar en el futuro Así que no te exudes Porque este viaje al pasado y al futuro comienza ya mismo Porque ya comenzamos Retrocedamos al 2015 Los celulares más populares de aquel entonces incluían al iPhone 6 El Samsung Galaxy S5 y algunos Nokia Lumia que estaban por ahí perdidos Que ya empezaban a coquetear con las cámaras potentes Pero realmente interesante es recordar las predicciones que teníamos para el 2025 O lo que imaginábamos que sería para este año Por ejemplo, en aquel entonces se hablaba mucho de pantallas transparentes y flexibles ¿Quién no recuerda esos videos en donde los teléfonos parecían hojas de cristal Que podían doblar como papel? Hoy tenemos teléfonos plegables, si es cierto Como el Galaxy Z Fold Pero transparentes Ni por cerca También se creía que para 2025 tendríamos hologramas interactivos Algunos soñaban con la idea de proyectar imágenes 3D en el aire Al estilo de Star Wars Y aunque hemos avanzado en la tecnología de realidad aumentada Esa idea de holograma sigue siendo más ciencia ficción que otra cosa ¿Y qué tal las baterías? Hace una década imaginábamos baterías que durarían semanas Y que se cargarían en segundos Hoy tenemos carga rápida bastante buena Pero que aún está lejos de esas super baterías Que todos nos imaginábamos tener Por último Estaba la idea de la inteligencia artificial super avanzada En 2015 pensar en un teléfono Que pudiera entender nuestras emociones O anticipar nuestras necesidades Parecía una locura Ahora los asistentes como Siri Alexa O Google Assistant Están más locos que nunca Pero aún no llegan a ser como Jarvis de Iron Man Ahí llegó papá, despierta Bienvenido a casa En resumen Muchas de las predicciones de hace 10 años No se cumplieron como esperábamos Sin embargo Algunas tecnologías Si han superado nuestras expectativas Ahora avancemos al presente ¿Qué tenemos hoy? Que quizás ni siquiera imaginábamos en 2015 Bueno pues primero Las cámaras de los teléfonos Han alcanzado un nivel Bastante poderoso Hoy en día Hay smartphone con cámaras De hasta 200 megapíxeles Una barbaridad Capaces de grabar videos En 8K Y con modos de fotografía nocturna Que parecen magia Hace una década Esto hubiera parecido imposible También tenemos la tecnología 5G Que ha revolucionado la conectividad móvil Las descargas son cada vez más rápidas Las videollamadas son más fluidas Y el internet móvil Se siente casi casi Como que si estuvieras conectado A una fibra óptica Otra gran innovación Son los teléfonos plegables Aunque no son para todos Y me incluyo aquí Dispositivos como el Galaxy Z Flip El Motorola Razer O el Huawei Mate X10 Han llevado el diseño a otro nivel La idea de un teléfono que se pliega Como que fuera una billetera Era solo un sueño hace 10 años Por otro lado La inteligencia artificial Ha comenzado a integrarse más En nuestros dispositivos Los teléfonos actuales No solo te recomiendan Canciones o lugares También pueden ayudarte A escribir correos Traducir en tiempo real Y organizar tu vida Casi por completo Sin embargo No todo ha cambiado tanto Seguimos cargando nuestros teléfonos Todas las noches Seguimos usando pantallas táctiles Y los teléfonos Aún no son dispositivos revolucionarios Como muchos pensábamos Y es que esto será Que las grandes empresas Lo están haciendo a propósito ¿O tú qué crees? Ahora viene la parte más emocionante Soñar con el futuro ¿Qué podríamos ver En los próximos 10 años? Yo me imagino lo siguiente Es muy probable Que los teléfonos de 2035 Ya no tengan botones Como el de bloqueo Por ejemplo Ni puertos Como el del cargador Todo será inalámbrico La carga Los audífonos Incluso la transferencia de datos Los siguientes son Las pantallas holográficas Aunque suena futurista Y un poco descabellado La tecnología Para hologramas interactivos Podría avanzar Lo suficiente Como para integrarse En nuestros celulares Tal vez los teléfonos Ni siquiera necesiten Una pantalla física Porque todo se va a proyectar En el aire Con los avances En la tecnología Como el grafeno Podríamos tener baterías Que se carguen en segundos Y duren días O incluso semanas Esto cambiaría Por completo Nuestra relación Con los teléfonos Y por fin Podría pasar Toda la semana Jugando en mi hamaca Algunas teorías Sugieren que los teléfonos Del futuro Podrían integrarse Directamente Con nosotros Ya sea a través De dispositivos Implantables O tecnologías Como los lentes De contacto Inteligente Por ejemplo Imagina Recibir notificaciones Directamente En tu ojo O controlar Tu teléfono Con la mente Esto Si que ya es Otro nivel De locura Que si quisiera Que se cumpliese Inteligencia artificial Personalizada La inteligencia artificial Podría convertirse En una verdadera Asistente personal Capaz de anticiparse A nuestras necesidades Aprender de nuestras emociones Y adaptarse A nuestras rutinas De una manera Que hoy parece imposible En el futuro Los teléfonos No serán Dipositivos Aislados Sino Que el centro De un ecosistema Completo De gadgets Y otras cositas Por ejemplo Ropa inteligente Hogares automatizados Vehículos autónomos También No me dejo De lado La sostenibilidad Otra tendencia Importante Será la creación De los dispositivos Más ecológicos Con materiales Reciclables Y tecnologías Que reduzcan El impacto Ambiental Tal vez En 2035 Ni siquiera Usemos teléfonos Como los conocemos Hoy en día Podrían ser Reemplazados Por lentes Pulseras O algún tipo De cosa Neuronal Que nos permite Interactuar Directamente Con la tecnología Con solo Pensarlo En nuestras mentes En oxidas cuentas Mirar hacia atrás Y hacia adelante Nos da una perspectiva Fascinante De como evoluciona La tecnología En 2015 Soñábamos Con muchas cosas Que hoy son realidad Pero también Hemos aprendido Que no todas Las predicciones Se cumplen Como imaginamos El futuro De los teléfonos Es incierto Pero algo Si es seguro Seguirán siendo Una parte Esencial De nuestras vidas Aunque la forma Que tomen Podría sorprendernos Y tú ¿Cómo te imaginas Los teléfonos En 2035? Déjame tus ideas Más locas En los comentarios Quien sabe Tal vez Alguien Viendo este video Dentro de unos 10 años Diga Estos oxidados Lo predijeron Aquí mismo Así que no te exudes Y nos vemos En la próxima Por cierto Si te gusta El mundo De la tecnología Y te gusta Más En específico El mundo De los teléfonos Móviles Por aquí Te dejo Una lista De reproducción Donde puedes Ir a ver Algunos De los mejores Gama alta Antiguos Y gama media Que hay Para este 2025 Así que no te exudes Y nos vemos En la próxima Más